Hola, aquí les traemos una miniatura de Karl Robach, derrotando a Hansa en el Memorio de Chigorín 74. Una mañobra táctica espectacular. Espero que la encuentren. Disfrútenla. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien en este domingo de pandemia en casa. Y aquí desde los estudios Justul les traemos una miniatura de lección importante, de aprender de las clavadas de las clavadas. Es una partida del Memorio de Chigorín de 1974, con blancas Karl Robach y con negras Blastimil Hansa. A todo esto Hansa tenía mucho más elo que Robach en ese momento. En esta partida que es una miniatura interesante, para sacar hasta lecciones. Pero antes de la partida, no olvides suscribirse, apretar la campanita porque usted sabe que eso nos estimula, nos alienta, nos motiva. Atreverle más partidas de ajedrez, mejores cosas para que usted aprenda ajedrez. No olvide decirle a su amigo que se suscriba y si puede apoyarnos como un patreón, como ser un patreón de Justul, bueno, bienvenido y agradecido por eso. Vamos a la partida que Robach parte con C4, una apertura inglesa. F5 y las negras contestan con un esquema inglés-holandés, una defensa anglo-holandesa. Caballo F3, juega Robach. Caballo F6, desarrolla una de otro mundo, dentro de la teoría de esto. G3. Las blancas deciden sacar el alfil por fianchetto, por G2. Y desde ahí mover su alfil de casillas blancas. G6. También las negras deciden sacar su alfil por fianchetto, de G7. Ahora, este método de desarrollo de las negras, que combina ideas de la defensa holandesa y de la India de Rey, fue muy estudiada por maestros de Leningrado. Y por eso esta variante se conoce como la variante de Leningrado. B3. Las blancas van por otro fianchetto, el del flanco dama, con su alfil de casillas negras. Alfil G7. La negra en desarrollo. Alfil B2, con la idea de estar mandando D4 para controlar el centro y casillas centrales importantes. En rueda corto. Nada de otro mundo. El negro ha asegurado rápidamente su desarrollo, lo que está bien. Otro idea interesante era haber sacado el alfil de casillas blancas a la negra por fianchetto. Por tanto, después del alfil B2, se podía haber jugado B6. Alfil G2, alfil B7, en rueda corto y en rueda corto. Y simplemente las negras hubieran ganado un tiempo en tener una pieza más activa, ¿no? El Rey, de todos modos, está enrocado porque no había mucho peligro de las blancas. El tema es que Hansa, después del alfil B2, se enroca. Alfil G2. Las blancas prefieren desarrollarse antes de avanzar en el centro. Lo que es interesante. Pues no llegaría a avanzar acá al centro con E5, ¿no? Hay que prepararlo. D6. Ahora sí las negras están preparando el avance a E5. Para tener un centro fuerte. En cambio ahora, las blancas tienen la opción de, o deben decir, entre enrocarse o controlar el centro. ¿Qué cree que es más importante? Muchos jugarían en enroque corto, ¿cierto? Pero como no hay un peligro evidente en las negras, puedo gastar un tiempo en cuidar el centro. Y eso es lo que hace Robach. Juega D4. Las blancas no pueden permitir que el negro controle el centro. Por eso se anticipan, juegan D4, controlan E5. Y por eso en este caso, vale más el control del centro que enrocarse. Ya que no hay peligro inmediato contra el rey blanco. ¿Se entiende la idea, cierto? Pues bien. D4 juega Robach. Y aquellas negras juegan C6. Con la idea de que la dama vaya a C7. O eventualmente a A5. Pero básicamente le dan una salida a la dama negra. Que puede ganarse desde A5. Y de ahí mirar la cuarta fila de la negra, ¿cierto? Toda esta fila, puede mirarla. Enroque corto. Las blancas terminan su protección al rey. Y aquí la negra juega en rey H8. Que es una movida algo apresurada. No está claro aún dónde el rey está más seguro. Si en G8 o en H8. Entonces, que el negro se anticipe a los hechos. Y juegue rey H8. Si una causa aparente. Más allá de que sea profiláctica. Ayuda a la blanca en su juego. Mejor era invertir tiempo en desarrollo. Se podría haber jugado, por ejemplo. Después de enroque corto. Se podría haber jugado caballo A6. Caballo C3. Dama C7. Torre C1. E5. Caballo B5. Buena movida. Si peón por caballo. Peón por peón. La torre amenaza a dama. Y después el caballo y los peones quedan doblados. Dama E7. Peón por peón. Peón por peón. Y aquí tenemos una partida equilibrada. Las negras han activado sus piezas. Este caballo está yendo a eventualmente C5. Puede ir a C7. El alfile está jugando vía E6. Y de ahí se conectan las torres. Así que las negras han hecho actos progresos. Pero el tema. Es que Hansa en roda corto. Jugó Rey H8. Y aquí las blancas juegan D5. Que no parece una mala jugada. Pero eso era un poquito prematura. Había que preparar algo más el desarrollo. Y apoyar mejor esta jugada. Por eso es que después de Rey H8. Parecía mejor jugar caballo C3. Controlando la casilla D5. Para poder avanzar el peón. Y si caballo A6. Con la idea de ir a C7 y D5. E3. Caballo C7. Caballo E2. Caballo D7. H4. E5. Peón por peón por E4. Caballo E6. Y aquí la blanca tiene una leve ventaja. Básicamente por la poca coordinación de las piezas negras. Y mayor actividad de las piezas blancas. Pero bueno. El tema es que después de Rey H8. Robach jugó D5. Que dijimos que un poquito prematura. Y ahora las negras juegan D5. Sacan la dama. Básicamente para mirar al punto D5. Para tener un rol más activo en el centro. Más que estar ahí en D8. Pero así y todo. Con lo bondadoso de la jugada dama A5. Después de D5. Parece mejor jugar C por D5. Y si peón por peón. Caballo A6. Caballo A3. Caballo C7. Pegándole al peón de D5. Caballo G5. Y la partida equilibrada con las blancas. Con una ventaja apertura. Más nada. Pero bueno. El tema es que a D5. Las negras jugaron dama A5. Y ahora Robach juega caballo C3. Desarrollándose. Defendiendo el centro. ¿No parece que esa jugada sea un error? El jugar caballo C3. Las negras piensan que sí. Que las blancas han dejado un peón colgando. Y por tanto. Hansa. El maestro checo. Decide darle un castigo a las blancas. Darle su merecido por jugar en forma indolente. Y juega caballo por peón. Abriendo de diagonal de alfil negro en H8 a 1. Y la nera entonces toma Nd5. Pues a la rilla diagonal. Este punto queda débil. ¿Cierto? Que se nota caballo por la dama. Y si el caballo sale. Se cae alfil. Que es mejor. Quedo con la pareja alfiles. Pero. Caballo de 5. Una mala jugada. Aunque se ve tentador. Por todo lo que estoy mostrando. Era mejor jugar. Después de caballo C3. Era más preferible. Jugar peón por peón. Y si caballo por peón. Caballo por caballo. Alfil por alfil. Hacker. Rey por alfil. Peón por caballo. Caballo de 7. Dama de 4. Jaque. Caballo F6. Caballo de 2. Dama B6. Dama B2. Y la blanca con leve iniciativa. Pero el juego es defendible para las negras. Si tomaba con peón. Pero resulta. Que después de caballo C3. Donde Hansa ve que esta posición es como errónea para la blanca. Él juega caballo por peón. Y parece ser que está castigando a la blanca. Y las blancas juegan peón por caballo. Y ahora el negro sigue su plan. O sea dice. Caramba que veo bien. Alfil por caballo. Entonces. ¿Cuál es la cuenta que están sacando la negra acá? Me comí un peón. Estamos cambiando alfil de casilla negra. Estamos quedando mononos. Pero las negras no habían visto lo que había visto el blanco. La verdad es que las negras se metieron en un problema. Han quedado para la foto. Literalmente están perdidas. La posición del rey negro en H8. Alimenta una idea terrible en blanco. Haga una pausa. Y encuentro esta sensacional jugada a las blancas. Que deja derretido. O que acaba con el optimismo de las negras. Piense. Corriendo el reloj. ¿Sabe lo que jugó Robach acá? No lo va a creer. Jugó la sorprendente dama de dos. El alfil de C3. Está clavado. Por el alfil y por la dama. Increíble. Esta es una fantástica movida. Las blancas clavan doblemente al osado alfil negro. Fíjese. Que el alfil negro está clavado por el alfil. ¿Cierto? El alfil negro no puede moverse. Porque el alfil de B2 también está mirando rayos aquí al rey negro en H8. Pero además la dama también clava al alfil. Porque detrás del alfil está la dama. Así que increíble. El alfil clavado. Se mueve y pierde. ¿Qué me dice? Así que las negras que juegan dama por peón. Lo mejor dentro de lo que es posible es jugar. El tema es que después de dama de dos, si las negras juegan por ejemplo alfil por alfil, viene dama por dama. Nada que hacer. Y si después de dama de dos juegan torre F6 para tapar la diagonal negra, viene alfil por alfil y las blancas quedan ganando fácil por la ventaja material. Por ejemplo, si dama por peón, alfil por torre, peón por alfil, dama por dama, peón por dama, torre F de uno, caballo C6, torre por peón. Y aquí las blancas tienen gran ventaja pues. Tienen torre de ventaja. Imagínense. Así que el resto es un montón de técnicas. Pero bueno, el tema es que después de dama de dos, las negras desesperadamente juegan dama por peón. Y ahora las blancas hacen la cosecha, ¿no? Dama por alfil, jaque. Y aquí las negras juegan la defensa, ¿no? E5, cerrando la diagonal. Y parece que las negras pueden defenderse bastante, ¿no? Pero ¿qué jugaría usted con blancas para seguir el ataque? Haga una pausa y encuentra el golpe que liquida a las negras. ¿Sabe lo que jugó Robach acá? Caballo por peón. Amenazando a la dama. Y el tema es que ahora la única movida que podría servir dama por caballo, viene la simple dama C2 y las negras quedan perdidas. Porque se pierde la dama. Y las blancas quedan con ventaja de material decisivo. ¿Qué me dice? El tema es que después de caballo por E5, las negras abandonaron. Porque vieron que, como ya dije, si dama por caballo, dama C2 y goodbye my friend la dama. Así que, gran partida de Robach, que le ganó merecidamente a un jugador más fuerte y de mejor elo que él. Bonito el golpe táctico de dama D2, lo vio. Pero bueno, así que espero que les haya gustado el video. Dejen sus likes, sus comentarios. Y si puede ser un patrón de Chess Tour, bienvenido. Y nos estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.